El Instituto Estatal de Capacitación, IECA, ha fortalecido en el Estado de Guanajuato la formación de personas altamente especializadas. En su informe de actividades 2012-2018, a cargo de su director general, Juan Carlos López Rodríguez, destacó logros significativos en el área de la capacitación continua. Con 29 planteles y una inversión de más de $559 millones en infraestructura y equipamiento, se logró capacitar a 987 empresas y a más de 365 mil personas. Más de 735 mil personas participaron en las diferentes ofertas educativas que ofrece el IECA. Gracias a los conocimientos que adquirí aquí, ya más al rato que estudio en alguna universidad, voy a entrar con el conocimiento básico sobre esto. Yo he pensado varias veces en seguir con la carrera mecatrónica, acabo en la ingeniería y ya más adelante se me permite también trabajar y estudiar. Se crearon dos centros de capacitación en alta tecnología, cinco núcleos tecnológicos y un instituto en cooperación con iniciativa privada. Con 108 especialidades de alta demanda, el IECA ofrece a los ciudadanos la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida a través del mejoramiento de habilidades para incorporarse al mercado laboral.